Amigos de Buenos Días Latino, les habla el Mari Hernández y hoy me encuentro en un lugar donde yo sé que tanto a las mujeres como a los hombres les va a encantar, así que síganme. Y aquí nos encontramos en Belalux Laser y estoy con una de las esteticistas de este lugar que se llama Elizabeth Mendoza. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Yo encantada, para mí es un placer de estar aquí contigo y ahora tengo unas preguntitas para ti acerca de estos tratamientos que ustedes nos ofrecen. Elizabeth, ¿cuáles son los procedimientos y en qué se especializan ustedes aquí en Belalux? Tenemos el primer tratamiento que tenemos, el principal es Laser Hair Remover, que es reducción del vello. Y Electrolisis, que es la reducción permanente del vello. ¿Qué personas no deberían hacerse estos procedimientos y por qué? Bueno, únicamente tenemos las personas que tienen un pacemaker, las personas que tienen también... Un pacemaker es el marcapaso. El marcapaso, C-Sure, que es epilepsia. ¿Cuáles son sus clientes aquí? ¿Vienen más hombres o vienen más mujeres? Bueno, tenemos un 80% de mujeres y un 20% de varones. ¿Qué otros tratamientos les ofrece Belalux a nosotros los clientes? Sí, nosotros nos especializamos en faciales, hacemos también microdermabrasion, chemical peel, tratamientos para rejuvenecer la piel. Tenemos también las mascarillas de colágeno, 24 quilates y diferentes más. También tenemos tratamientos para el cuerpo, tenemos como cavitación, rompe la grasa, radiofrequency es para tonificar la piel. Tenemos también presoterapia, que es para tonificar la piel, ayudar con la celulitis y lipolaser para romper la grasa. Interesante. ¿Alguno de estos tratamientos tienen algún efecto secundario? No, ninguno, porque todos estos lasers que usamos son a nivel de las capas de la piel. Ah, perfecto. Y háblame un poquito de cuáles son los costos. Muy importante, porque, verdad, queremos saber si están al alcance de nuestro público. Sí, nosotros tenemos los precios muy accesibles a 55 dólares cada tratamiento. Los vendemos en paquetes que son 6 tratamientos por 320 dólares. Háblame acerca de este cuarto. ¿Qué es lo que se hace aquí? Este cuarto es para tratamientos del cuerpo. Tenemos aquí la máquina que es Presoterapy, que esa máquina te ayuda para desintoxicar el cuerpo porque es infrarrojo. Y también sirve para tonificar y sacarte la grasa que ya trabajamos en el otro cuarto. Y aquí es para ayudar. Aquí vamos a tonificar. A tonificar. A tonificar, a poner la piel bonita, fresca y dura. Exacto, exacto. ¿Y qué más hace este traje, además de tonificar la piel? Te da masajes porque él es compresión y descompresión lo que hace en tu cuerpo. Bueno, pues yo estoy súper ansiosa. Ahora soy yo la modelo. Lo voy a tratar y estoy segura que voy a quedar re ya. Y ahora me voy a poner en las manos de la experta Elizabeth Mendoza, que es la que me va a ayudar a que mi piel se vea limpia, pura, tonificada y, por supuesto, bella. Bueno, amigo, y como ya ven, estoy aquí poniéndome bella porque hay que lucir bella todo el tiempo. Esto ha sido todo por el momento, pero no se pierdan la próxima sección de Belleza. Conmigo, Almario Hernández y buenos días, Latino.